¡Yelva buena! ¡Mejorana! ¡Alta Misa! ¡Rompa Saragüey! De niño por aspirar, su esencia rustica y grata Quise en mi patio una mata de hierbabuena a sembrar Pero aunque llegué a plantar una rama verde y plena Después vi para mi pena marchitarse su hermosura Porque tierra seca y dura yo siempre ¡Yelva buena! ¡Yelva buena! Sin atenuar el fervor de ver mi idea lograda En tierra suave y sombriada Sembré otro bajo mayor Y aunque con creciente amor La cuidaba día a día Y que sus hojas perdía Y así pudriéndose fue Porque incautó la sembré Donde el agua no No corría Joven a buscarme di la mujer de mis empeños Para sembrarle de sueños que eran semillas en mí Una vez la conocí Cuál fascinante emoción Querido por su atracción De su hipocresía bella Como un loco Como un loco Como un loco Fui tras ella Y le di mi corazón ¡Yelva buena! Traicionado, mal silencio No tuve como en la infancia El valor, la constancia Para un nuevo experimento Ahora Del sentimiento Tengo Tengo una parte vacía Y mordiendo Mordiendo el alma mía ¡Ay! Hay un ganoso dolor Por haber dado mi amor A quien no lo merecía Yo sembré la hierba buena Donde el agua no corría Y le di mi corazón A quien no lo merecía Yo sembré la hierba buena Donde el agua no corría Y le di mi corazón A quien no lo merecía Y la hierba buena Fue la que un día yo sembré Y la hierba buena Donde el agua no corría Y la hierba buena Que le di mi corazón Y la hierba buena A quien no lo merecía Y la hierba buena Para el dolor de cabeza Y la hierba buena Para los males de amores Y la hierba buena La hierba buena La que un cauto yo sembré Y la hierba buena Y la hierba buena Fue la que un día yo sembré Y la hierba buena Donde el agua no corría Y la hierba buena 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 Yo sembré la hierba buena Yo sembré la hierba buena Donde el agua no corría Y le di mi corazón Y le di mi corazón A quien no lo merecía Y la hierba buena Donde el agua no corría